Música Música Cantaba este sentimiento con tristeza voz Cantaba los meses con fin, que por qué no es que siempre duro Música 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 No existe un perdón, lo que hicimos tú y yo Aguanté un paso y tú, ya me voy Y tú eres el que soy Y tú eres ya, ya se acabó Dame un poco más de ti Para darte más de mí, así Dame un poco más de mí Dame un minuto para siempre feliz En tu abrazo encuentro el rumbo Para desafiar al mundo Y tu voz me hace bien cuando alguien es cruel Todo es más seguro En mi país hay milicios Existe el paraíso En tu cena y un mar, yo quiero una beca Y un chino y un rumbo frío Mi filosofía y mi redicción Es buscar mi vida en tu corazón Mi filosofía y mi redicción Es la gloria de lograr tu amor Dame la oportunidad Dame solo una cena Dame tu vida, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame la oportunidad Dame solo una cena Dame tu solera, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame tu FELIO Número Dame tu amor Dame todo lo que tengas Dame un muerto Yo me muerto ahí cuando quieres sentir No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes Si en el último beso me robaste mi aliento Y no puedo olvidarte si te llevo en tu sangre Si en el último abrazo a un empleo es pasión Y no puedo olvidarte 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 A la orilla de algún beso Vas a tropezar conmigo Sin quererlo Para descubrir de nuevo Que no hay nadie que te llene los recuerdos Vájense temprano Sin saber cómo ni cuánto Una lágrima que hará extrañar Despacio Que por algún abrazo El suspiro de mi nombre entre tus lados Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí En días que renuncio A tanto amor que te di Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Estas vidas no esperándote Uno de estos días A olvidarte una perdición Volverá de nuevo en la gloria Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Necesitas volver Necesitas volver A nacer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!